El siguiente mapa nos muestra el grado de avance de la degradación de suelo por continente. Este es un problema grave que ocupa las mesas de discusión y a las autoridades de diversa índole, para hallar prontas y eficaces soluciones. La erosión es un proceso complejo y multifactorial, que consiste en la pérdida de suelo, tanto fértil como no fértil. Pese a que la erosión es un proceso natural mediado por agentes ambientales, como el viento y la lluvia, este ha aumentado su poder destructivo en los últimos siglos, producto de la acción del ser humano. La erosión tiene un alto impacto en flora, fauna, minería, agricultura, silvicultura y la calidad de vida humana. ¿Sabías que el 78% de los suelos productivos presenta grados de erosión de moderado muy grave y que el 62% del territorio nacional enfrenta en la actualidad procesos de desertificación? Entre los tipos de erosión que afectan al suelo encontramos la erosión eólica, la erosión marítima, la erosión glacial, la pluvial, fluvial y la erosión antrópica. La erosión eólica es producida por el viento sobre las partículas más fines y superficiales del suelo. Esta es más grave si hay escasez de vegetación, ya que el viento actúa más fácilmente sobre el suelo. La erosión marina es generada por el mar sobre las rocas del litoral. Este tipo de erosión contempla el choque del agua sobre las rocas, fragmentándolas y dando origen a partículas más finas, formando arenas y dunas. La erosión pluvial y fluvial es el desgaste provocado por las gotas de agua lluvia cuando éstas precipitan el suelo y el desgaste provocado por el flujo de agua como ríos y torrentes, respectivamente. La erosión glacial es el desgaste provocado por los hielos formando valles, morrenos, circos glaciares y lagos de origen glacial. La erosión antrópica son todos los daños al suelo producidos por acciones del ser humano, por ejemplo, industrias, abuso de la agricultura y minería y deforestación. Algunas medidas de conservación que hoy están dando buenos resultados, considerando, claro, la lenta tasa de renovación del suelo, son, en primer lugar, los cultivos en terraza. Esta técnica consiste en formar terraplenes en sentido perpendicular a la pendiente del terreno, para evitar que el agua fluya tan rápidamente. Técnica que ya los incas han aplicado hace más de 2000 años. De esta manera se puede aprovechar el suelo de los cerros y además evitar su erosión. El franjeado consiste en sembrar franjas de cultivos alternados, para variar la velocidad de filtración del agua, evitando la pérdida de ésta por escurrimiento. De esta manera se puede disminuir la erosión del suelo. La rotación de cultivos consiste en mantener durante todo el año el suelo con una cubierta vegetal, alternando cultivos uno tras otro. Al estar siempre cubierto, hay menos erosión. Además, al alternar los cultivos, no se priva el suelo de los mismos nutrientes constantemente, lo que aumenta la fertilidad. La agro-silvicultura es muy similar al franjeado y consiste en intercalar los cultivos con franjas de árboles para evitar la acción de la erosión eólica e hídrica. Y la reforestación es la técnica más empleada en silvicultura. A pesar de que produce una alteración a los ecosistemas, dado que las especies reforestadas en general no coinciden con las nativas, es de gran relevancia, ya que los árboles, además de purificar el aire que respiramos, son gran atenuante del proceso de degradación del suelo. De tal manera que las zonas con más bosques son las más protegidas contra el cambio climático y los procesos de degradación. Por esta razón, es que iniciativas como Reforestemos Patagonia han tomado fuerza, pues tienen el atractivo de que las especies que se usarán son nativas, vale decir, originarias de esa zona. De esta manera se resguarda el delicado equilibrio del ecosistema típico de la zona, y la gran variedad de especies que habitan tendrá la seguridad de permanecer en el propio hogar.